El doctor Leandro Alperín fue director del programa de educación universitaria en las cárceles. Es un hombre que conoce muchísimo todo lo que pasa allí. ¿Cómo le va? Buenas noches, un placer estar con usted. Gracias. ¿Le sorprendió esta fuga? Hay 10 fugados, han recapturado uno más. ¿Le sorprendió esta fuga? Sorprende la fuga. Lo que no sorprende es que el servicio penitenciario haya sido más laxo en algunos controles y que intente desestabilizar al exdirector del servicio penitenciario federal, Víctor Hortel. Eso, ya con la fuga de los dos represores hace algunas semanas, se veía venir. Las cárceles están más duras en los últimos meses. Hay más muertes que antes, hay más violencia que antes. Y la violencia siempre tiene causas. Y el que tiene la obligación de prevenir la violencia en contextos de encierro es el Estado. Y cuando la violencia llega, el responsable de las consecuencias también es el Estado. Yo no conozco bien el agujero que... Parece increíble que por aquí pasara una persona. Digamos, ¿pudo haber pasado por ahí una persona en ese agujero de 40 o 50 centímetros? Mire, yo soy delgado. Creo que por un agujero de 40 por 20 no paso. La verdad es que no sé cómo se fueron por ahí tantas personas. Pero de cualquier forma, un túnel de esas características, hecho en 48 horas, poder perforar el concreto y que el servicio penitenciario no se entere, ni que los presos se van, ni que las herramientas ingresan, es un penal de máxima seguridad, es uno de los penales con más controles en el país. Era uno de los penales más seguros que nuestro país tiene. Fue inaugurado en el 2001 con estrictas medidas de seguridad para presos de los más peligrosos. Y desde ese penal se van 13 presos. Yo entiendo que un preso quiera recuperar su libertad, por las buenas y a veces por las malas. Lo que no es explicable es que el Estado no haya tenido todos los controles de manera eficaz para que esto no pase. ¿Usted sustenta la teoría de que hubo algún complot o algo contra Hortel? Yo creo que Víctor Hortel no se va por lo que hizo mal. Uno puede cuestionarlo de batación militante, no que ingrese gente a trabajar en actividades culturales, sino alguna salía con presos que no estaban en condiciones de poder hacerlo. Pero también Víctor Hortel produjo avances significativos en materia de derechos humanos y de transparencia hacia el interior de las prisiones. Creo que Víctor Hortel se va por lo que hizo bien, no por lo que hizo mal. Ahora, Marambio no lo habían comochado o algo por el estilo, a lo mejor yo estoy mal informado, no tengo idea de cómo, pero había sido removido de ese cargo para ser reemplazado por Hortel. Marambio fue removido en el año 2011 luego de un conflicto que duró aproximadamente dos años con los organismos de derechos humanos a quienes no permitía el ingreso, salvo a los que no cuestionaban, para que no informen lo que pasa en las prisiones, con la Procuración Penitenciaria, que es el organismo de control de lo que sucede adentro, a quienes no dejaba ingresar al personal para que registren lo que sucedía, porque no quería que lo controlen. De hecho, intentó poner como Procuradora Penitenciaria a una amiga personal de él, para que lo controle una amiga, algo que no suena lógico. Y por otra parte, había cerrado el centro universitario en Villa de Voto con el argumento que los presos delinquen en el interior de las prisiones. En primer lugar, muchos presos están presos, la mayoría está preso por delinquir. Y si ocurren delitos hacia el interior de la cárcel, el responsable de prevenir esos delitos es el Estado. Si algún preso tiene un celular y no lo puede tener, el servicio penitenciario debería controlar que no ingresen celulares a la cárcel. Si algún preso tiene un cuchillo que no puede tener, es el servicio penitenciario el que controla mal. Y si algún preso tiene drogas que no pueden entrar, es el servicio penitenciario el que lo debería evitar. En ese momento, el doctor Maramio responsabilizó a la Universidad de Buenos Aires porque sostenía que algunos estudiantes delinquían en las prisiones. Y atrás de eso, cuando él sostuvo que la universidad era parte de la enfermedad, lo que decidió es matar al enfermo. Y eliminó la universidad durante un tiempo, eliminó la universidad del centro universitario en Villa de Voto, trasladó compulsivamente presos. Bueno, y hubo muchas cosas más, todas reñidas con la legislación vigente. Esto desencadenó en la salida de él en el 2011, lo corrieron a la subsecretaría de gestión penitenciaria. Cuatro meses tardaron en encontrar un reemplazante. Ese fue Víctor Hortel. Y Víctor Hortel vino con una impronta nueva, lo que significaba que el subsecretario de gestión penitenciaria no podía estar en una sintonía diferente a la del director del Servicio Penitenciario Federal, y lo sacaron de la subsecretaría de gestión penitenciaria. Evidentemente, lo escondieron en un organismo internacional. Surgido este problema, pareciera ser como que algunos crearon el problema para venderle una solución al ministro de justicia, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Preocupante, Néstor. Yo creo que nuestra sociedad tiene que decidir de una buena vez qué va a hacer con nuestras cárceles y qué va a hacer con la política penitenciaria. ¿Qué pasa en las cárceles? Desde lo que usted conoció, bueno, usted, claro, se cerró y no pudo seguir en esto, el centro universitario era de enorme importancia en la reinserción de los presos. ¿Qué pasa en las cárceles? Nosotros tenemos que tener claro que en las prisiones están las personas que nosotros decidimos que estén, que la sociedad elige que estén. Están los autores de las conductas más reprochables por el conjunto de nuestra sociedad. Pero también tenemos que saber que en la Argentina de hoy no existe cárcel para siempre, que estas personas van a volver al medio libre y que para cuando lo hagan es de esperar que no reiteren conflictos, que no produzcan conflictos ni para con nosotros, ni para con el conjunto que está en el medio libre, ni para con su familia, ni para con ellos mismos, que puedan integrarse de manera pacífica. Para que esto sea así, el Estado tiene que poner a disposición de las personas privadas de libertad una serie de herramientas que tienen que ver con el acceso a la educación, a la salud, al trabajo, para que esta integración efectivamente pueda ser pacífica. Si el Estado en las cárceles la regla es el palo, es la muerte, es la violación de derechos fundamentales, es la restricción de derechos esenciales, el pronóstico para cuando regresen al medio libre es preocupante. No sólo para ellos que tienen muchas posibilidades de reincidir, sino para nosotros también, porque el delito es cada vez más violento y es cada vez más la cantidad de gente que reincide. Yo creo que adolecemos de una política de Estado al respecto y que el gobierno vaya de un lado para el otro, como si esto fuese una soga que va y viene, que se corre para la izquierda con Hortel y se corre para la derecha con Marambio, significa que no tienen claro para dónde vamos y lo vamos a pagar todos. Qué bárbaro. Uno, por supuesto, tiene la sospecha de, y muchas veces las evidencias, de la corrupción y corruptela en el servicio penitenciario. Bueno, cuando usted ve que ingresan elementos que pueden producir un boquete en una cárcel para que 70 metros más tarde salgan algunas personas privadas de libertad, evidentemente fallaron los controles y si fallan tantos controles, por lo menos hay desidia. Pero también hay corrupción, ¿no? La misma corrupción que hay en el Estado, el servicio penitenciario es una organización oscura. Por supuesto que hay mucho personal que trabaja con mucho esfuerzo para hacer las cosas bien, pero los que son amos de la vida y de la muerte en las cárceles argentinas, me parece que están en el bando contrario y lamentablemente, Néstor, creo que están ganando los malos en esta historia. Qué bárbaro. La impresión a mí me impactó viendo la foto, no lo conozco, el penal de esto de que hicieron 30, 40 metros a campo traviesa con total comodidad, ¿no? Sí, sorprende que pueda ser así. Es un penal que debería ser, en donde hay cámaras, en donde hay unas torretas con centinelas. Hoy se conoció que faltaban los sensores porque Moreno no dejó la importación, pero uno supone que al margen de eso hay otras cosas, ¿no? Hay unas torres muy altas con centinelas, hay tejido metálico, hay cámaras las 24 horas en los pavisiones, hay cámaras las 24 horas funcionando en los alrededores del penal. No es sólo una cosa que no dejó de ingresar Moreno. Tiene que haber fallado todo el sistema de seguridad para prevenir hechos como estos. Me parece que lo que sucede es que precisamente lo que se buscaba con estas acciones es esmerilar el actuar de un director nacional para poner a otro. Y después las formas en las que se hacen dependen del penal. Evidentemente esto iba a llamar la atención de la opinión pública, lo lograron, Víctor Hortel cayó y lo peor volvió. Qué fuerte esto. El tema que usted pone de manifiesto es crucial. Obviamente en la República Argentina tenemos un problema de inseguridad muy fuerte, tanto por los que no han sido, los que delinquen, sino han sido condenados y demás, por cuánto, qué pasa con el que sale hoy de las cárceles. Bueno, yo creo que lamentablemente nosotros tenemos una disputa hoy entre la doctrina que yo llamo de cárceles tranquilas versus las sociedades seguras. El gobierno busca con la designación de Marambio calmar las cárceles, porque lo que se podía venir era importante, era conflictivo. Lo que pasa es que la paz en la cárcel no se está consiguiendo con educación, con trabajo y con salud. La van a querer conseguir con garrote, con extorsión a los presos, con cercenamiento de derecho. Y eso no garantiza sociedades tranquilas. Va exactamente en el camino contrario. Lo que nos garantiza son sociedades cada vez más peligrosas, donde los ciudadanos nos vamos a tener que refugiar en nuestras casas. Los que puedan pagar seguridad privada lo van a tener que hacer. Y al mismo tiempo lo que preocupa es el grado de violencia institucional. Porque el servicio penitenciario es una fuerza de seguridad representante del Estado. Y lamentablemente las fuerzas de seguridad no tienen control de parte de la política. Están autogobernadas. Y cuando las fuerzas de seguridad se autogobiernan, los ciudadanos estamos en riesgo. Creo que es imprescindible el acuerdo de los partidos políticos, de la sociedad civil, de las universidades, para decidir qué vamos a hacer con la seguridad y con la inseguridad. De qué manera vamos a dar lucha sin cuartel al delito y de qué manera vamos a afrontar el fenómeno de la delincuencia. Y de qué forma, fundamentalmente, Néstor, vamos a construir una sociedad en donde nuestros hijos puedan caminar por la calle en paz. Doctora Peri, muchas gracias. Es un placer para mí estar con usted. Muchas gracias. Es tan profundo esto que forma parte de este debate pendiente y esta asignatura pendiente de toda la dirigencia política argentina. El tema de la inseguridad es un tema de prioridad absoluta, de exigencia de acuerdos políticos perdurables, serios y acciones múltiples, sociales, educativas y también en las cárceles. Esto viene faltando hace 30 años en la Argentina. Yo no sé cuánto más deberá pasar para que cambie. Es una pregunta que solamente el tiempo responderá.